¡Adivina los 100 personajes de videojuegos! ¿Listo? ¡Buena suerte! ¡Luigi! ¡Sonic! ¡Lara Croft! ¡Kirby! ¡Fox McCloud! ¡Agente 47! ¡Guybrush Tripwood! ¡Guy! 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 ¡Sora! Spyro Banjo y Kazooie Mega Man Trevor Phillips Príncipe Samus Aran Crash Bandicoot Donkey Kong Master Chief Nathan Drake Bowser Ryu Pac-Man Link Solid Snake Geralt de Rivia Steve Cloud Strife Echio Auditore Ratchet y Clank Marcus Fenix Marcus Fenix Aloe Jill Valentine Jill Valentine Esta es muy fácil Mario Mario Chun-Li Duque Nukem Duque Nukem Gordon Freeman La Princesa Peach La Princesa Peach Mayoneta Raiden Raiden Zackboy Joel Miller Joel Miller Dante Tracer Tracer Sam Fisher Ryo Ryo Hasuki Ryo Hasuki Tony Hawk Tony Hawk Kratos Elly Williams Elly Williams Elly Williams Lady Dimitrescu Lady Dimitrescu Bomberman Bison Tails Tails Zephyrod Zelda Zephyroth 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 Kazumi Dos B El Caballero Ganondorf Charizard El Príncipe León Kennedy Michael de Santa Raiden Sir Daniel Fortescue Nemesis Gim Conquer Crono Doomguy Seguro lo conoces Pikachu Knuckles Knuckles Dr. Eggman Creeper Creeper Zeus Diddy Kong John Marston Boutboy 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 Chocobo Chocobo Sagreo Cuppet Pit Big Mince Ryu Hayabusa Toad Sub Cero Paul McGrath Heiachi Sly Cooper Jack y Daxter Freddy Fazbear Blanca Wario Meta Knight El Capitán Olimar Si reconoces este personaje, escribe su nombre en un comentario. Continúa poniéndote a prueba dándole click al video que tienes en pantalla. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!